Desde septiembre se siente que viene diciembre Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando caliente el sol Vivo aquí, pintando el paisaje sabanero Porque allí es donde están todos mis recuerdos Vení corazón vení Vení más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme